Amor chiquito, acabado de nacer, eres mi encanto, eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión, porque te quiero y te doy todo mi amor Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, espero me hagas feliz, como yo aquí Porque te quiero y te doy todo mi amor, amor chiquito, acabado de nacer, eres mi encanto, eres todo mi querer